como están amigos de nmc televisión chile y toda la gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección gamers en el día de hoy vamos a jugar algo que lo prometido es deuda como dice le prometí algo desde el vídeo anterior que jugué finais afreddys 2 bueno aquí estamos este es finais afreddys 3 también en versión android con el que tengo aquí lo presento ese mi tablet acer iconia a1 donde además tenemos otra cámara como ustedes vimos la primera vez una cámara que hicimos un pantallazo en la televisión porque esto es un cable que está conectado al televisor o sea una tablet que conecta la tele así que vamos a ver cómo está este juego finais afreddys 3 pero también en versión android ahí dice phrase for fright la atracción del horror o sea que esta tercera sería cada vez más peor que las otras dos versiones vamos a ver 12 de la medianoche primera noche ya el carajo con la llamada ignora también las llamadas bueno supuestamente esta es la base la plataforma de la tercera versión de finais afreddys y ahí tenemos ese ese monito que está ahí a la izquierda de la pantalla y nada para poder mover las posiciones de la cámara tiene que hacerlo así de esta manera bien y vamos a las cámaras de seguridad donde supuestamente puede estar todos los personajes maléficos los animatronics del demonio de finais afreddys 3 miren la cámara 4 mira fíjate arriba ese es foxy el que está arriba de foxy bien vamos a vigilar algunas de las cámaras de seguridad que eso haya ok ok también quiere decirle que en este en este juego la tercera versión no solamente puede ver cámaras de seguridad por todo el pasillo de la pizzería sino que también hay cámaras instaladas por todos los conductos para cachar donde está los animatrónicos porque en esta hora el animatrónico se empiezan a meterse dentro de la tela de las ventilaciones y eso es malo por ciento puede entrar por sorpresa y aquí tenemos también el sistema de reparación el sistema de audio de cámara de ventilación y todos los animatrónicos bueno ya dos monitores en esta en esta en este juego de finales afreddys 3 vamos a seguir vigilando por si acaso se escribían algún animatrónico y quiero contarles una cosa que en finales afreddys 3 ya no está en la cámara de seguridad donde apuntan a los tres personajes o sea ya no está freddy nuestra chica ni tampoco el conejo azul ni boni no están en la cámara que apuntan sino porque tenemos que cacharnos donde puede estar que eso haya ok haya ya entendí ya entendí el play audio significa un pequeño ruidito para llamar la atención a los animatrónicos y quedar en el mismo lugar buena estrategia buena estrategia no bien primero en la mañana son recién las cinco de la mañana uuuh tan rápido avanzamos la hora tan rápido y eso que el anterior el final es afreddys 2 duró muy muy largo la cuestión muy largo la primera noche vamos a seguir vigilando por si acaso qué pasó tan rápido pasó la hora en la primera noche 6 am pasé la primera noche tan rápido claro porque según dicen que la primera noche no hay animatronix qué pasó tenemos una interfaz qué es eso mindless quest la pregunta de quest qué será esto ah ok estoy pasando entre tapas para para armar el cuerpo se está armando o sea tenemos las dos patitas tenemos la manito y tenemos esta cabeza atrás y salida salida wow se fue la interfaz se fue allá vamos ahora a la segunda noche segunda noche en five nights of practice 3 vamos a ver cómo está la segunda noche porque la primera noche avanzó tan rápido ya vamos vamos a la segunda noche ya vamos vamos a la segunda noche no está por aquí no está por allá del 11 al 15 son los números de las cámaras de los conductos y aquí arriba decía para cancelar la ventilación haz doble clic ah ok tal vez esos puntos verdes indican esos puntos verdes indican si estará abierto o bloqueado el conducto para evitar que los animatrónicos entran por nosotros claro porque hoy en día los ventiladores son el único objetivo que los animatrónicos te atacan por sorpresa escucho algo ah mira el que está arriba es freddy mira si ustedes se fijan este es freddy ah ah tenemos el error de vídeo tenemos error de vídeo tenemos que procesar esto se ha tardado un poquito en procesarse ok tranquilitos chiquillos ya muy bien perfecto vídeo corregido la interfaz está fallando esta música no me gusta para nada no no sigue bien todavía tenemos que estar tranquilitos chiquillos son recién las 1 de la mañana ahora ya está poniéndose lento el juego ya o sea está poniéndose lento la hora ya pongamos el sonido para saber dónde crezca están los animatrónicos porque estoy seguro que en uno de estos puede aparecer chucha el sistema de ventilación ya sistema de ventilación ah tranquilos tranquilos error en el sistema de ventilación ya a ver vamos a la ventilación a ver dónde está el animatrónico no está la cámara 11 no está la 12 ni la 13 ni la 14 ni la 15 vamos de nuevo a la a la superior a ver les recuerdo que el único personaje que está en Five Nights at Freddy's 3 es Springtrap para que tengan bien claro es Springtrap el animatrónico principal de Five Nights at Freddy's 3 wow que es eso wow ah no sigo vivo sigo vivo falla de ventilación falla de ventilación vamos chiquillos vamos 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 ya salgo de aquí salgo de aquí veamos a la ventilación a ver no puta el error de video no no que estoy weón puse la ventilación en vez de la cámara muerde la cámara entero por este porque yo estoy sintiendo que alguien viene del conducto wow que es eso ese es ese es Springtrap ese es Springtrap que hago que hago que hago que hago donde se fue se fue que alivio que alivio chiquillos ya vamos a la cámara pongamos el play para que Springtrap se laje de aquí fuera fuera Springtrap por favor no paso nada ok ok sistema de cámaras de conducto donde para estar son las 4 de la mañana esta es una pequeña demostración para cachar bien el juego ok una pequeña demostración vamos al mapa donde podra esta Springtrap que a ver que este es un hombre invisible wow perdimos la creta me asuste Springtrap bueno no fue mayor no fue mayor como la primera vez de ese puto conejo azul de a Fine Eyes of Project 2 pero esto me asustó de a poco bien chiquillos esto ha sido el video de la sección gamers del día de hoy de Five Nights at Freddy's 3 en versión Android en mi Acer Iconia A1 este es un juego bastante difícil para que decirlo porque no sabéis donde puede estar Springtrap no sabéis donde puede estar porque tenéis que estar todo vigilando las cámaras y también por lo del conducto y nada eso bueno chiquillos eso ha sido todo por hoy no olviden suscribirse y denle me gusta si te gustó este video del terror compártelo porque vas a ver de que no solamente Five Nights at Freddy's está en el computador también está en la tablet y quiero decirles quiero pedir unas disculpas a la gente de YouTube solamente he jugado en la sección gamers los Five Nights at Freddy's 2 y 3 solamente en versión Android porque al momento de descargar la primera versión la Five Nights at Freddy's 1 no se puede descargar gratis porque esto es para cobrar así que los que están descargados gratis son solamente la versión 2 y 3 bueno eso ha sido todo por hoy muchas gracias por ver nuevamente no olviden suscribirse y denle me gusta a este video esto ha sido todo por hoy nos vemos hasta el siguiente video gamer aquí en NBC Televisión Chile chau chau